Ahora sí de Azaña, Azaña fue la que lograron los teros en Japón ante Fiji. Algo absolutamente inesperado, Fiji era por lejos el favorito en este partido y Uruguay logró revertir y, bueno, ganarles a estos que son realmente expertos en rugby. Mirá el tamaño de esto. Mirá, Sole, en noviembre pasado se habían enfrentado y había ganado Fiji 66 a 7. En el último Mundial, en 2015, se habían enfrentado también y también Fiji se impuso. Estamos hablando que Fiji es la décima potencia del mundo en rugby, que las casas de apuestas daban como pronóstico, digamos, más favorable una victoria de Fiji por 30 puntos. Pero estos muchachos salieron con una convicción arrolladora. Fiji también tiene su jaca, al igual que los... Además ya me arrancan así, ¿no? En la previa. Igual que Nueva Zelanda. Y arrancó ganando Fiji, ¿eh? Se puso 5 arriba, muy temprano, pero Uruguay salió con todo y la verdad estamos disfrutando las imágenes mucho por primera vez porque se están despertando a esta hora. El problema de los partidos que son en plena madrugada. Pero ya mismo nos contactamos con Guzmán Barreiro, del Cuerpo Técnico de los Teros, en vivo, desde Japón, para contarnos cómo están viviendo este triunfo, este récord para los uruguayos, para los Teros. Hola, Guzmán, gracias por contestarnos el teléfono. ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenos días para ustedes por ahí. Son de noche acá. Por favor, muchas gracias y a las órdenes. Está todo el país celebrando este triunfo, Guzmán. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? La verdad es que una alegría inmensa. Estábamos preparando este partido desde hace mucho tiempo. Lo estábamos viviendo desde hace mucho tiempo y sabíamos la oportunidad que teníamos. Y por suerte pudimos salir a la cancha, aprovechar esa oportunidad y salimos con un buen resultado. Guzmán, más allá del juego, Fiji se puso rápidamente arriba. ¿Hubo sin duda un factor anímico o emocional en no quedarse atrás y seguir insistiendo y atacando para ponerse en ventaja? ¿Los veías antes del partido así de fuertes a los muchachos también en lo emocional? Sí, sí. Nosotros, bueno, este era nuestro primer partido. Entonces veníamos de cero a prepararlo y estábamos con mucha convicción acerca de lo que veníamos a hacer. Sabíamos que Fiji venía de, hace cuatro días, venía a jugar un partido durísimo. Ellos habían apostado a ganar contra un rival muy, muy bueno. No lo lograron y teníamos una oportunidad en el aspecto físico porque sabíamos que nosotros estábamos frescos y ellos venían con cierto cansancio. Así que sabíamos que a medida que el partido se diera, nosotros podríamos llegar a tener que estar en partido y ya, bueno, como lo hablábamos al final, tenía un resultado positivo. Bien, Guzmán, sabemos que los rivales que quedan por delante, algunos son realmente muy, muy difíciles. No quiero poner la palabra imposible porque sería tradicional el espíritu competitivo de los teros. Pero por lo pronto el próximo partido, que es el domingo ante Georgia, podría llegar a ser otra victoria. ¿Por qué no? ¿Hay ilusión? Sí, sí, sin duda. De los tres partidos que nos quedan, Georgia sería, entre comillas, el más débil, aunque es un tremendo equipo con un gran poderío físico. La única contra que tenemos para este partido, o la principal contra que tenemos, es que, bueno, es que jugamos hoy y tenemos cuatro días, un poco menos de cuatro días de descanso para enfrentar el partido y ellos vienen ya casi con una semana. Pero, bueno, ya sabíamos que se iba a pasar. Preparamos también este partido pensando en el partido de Georgia, así que todo bien saliendo de acuerdo con el planificado. Guzmán, Guzmán, para procurar entender también cómo son las reglas del campeonato, pero una victoria el fin de semana ante Georgia posicionaría muy bien a Uruguay para el próximo mundial. Sí, exacto. De las series, los dos primeros clasifican a cuartos de final y los tres primeros automáticamente quedan clasificados para el siguiente mundial. Para nosotros el partido del fin de semana que viene es una final. Claro. Aunque quizás no aseguraría 100% la clasificación, nos pondría en muy buena posición. O sea, nosotros vamos a enfrentarlo como una final. Chances reales de que un buen resultado ante Georgia deposite Uruguay en Francia 2023, lo cual sería realmente increíble. La hinchada, Guzmán, pocos pero estruendosos, por lo que dice la crónica. No, es increíble. Es increíble la cantidad de gente que se vino hasta acá. Acá estamos en Kamaishi, en el norte de Japón, y la cantidad de familiares y de hinchas que vinieron y el apoyo que sentimos. Ayer ya recibimos a Vales acá en el hotel donde estábamos nosotros. Hoy de mañana un poco también. Y en el estadio la verdad es que fue impresionante. Claro, no. Yo decía pocos en relación a la capacidad del estadio, pero seguramente muchos, tomando en cuenta que precisamente es en Japón, es un larguísimo viaje, pero allí estuvieron y se hicieron sentir. Bueno, y ahora me imagino que a recuperarse, mañana ya vuelven a los entrenamientos. ¿Cómo va a ser de aquí al próximo fin de semana? Bueno, mirá, nosotros jugamos el domingo en Cumagaya. Mañana por la mañana levantamos. Tenemos que hacer un trabajo de recuperación. Y después tenemos casi siete horas de viaje. Tenemos dos horas en ómnibus, más dos horas en tren, más otro tanto en ómnibus de vuelta. Así que tenemos un viaje largo que nos complica un poco la recuperación. Pero bueno, ya sabíamos que esto era lo que iba a pasar y nos preparamos a correr. Así que esperemos poder afrontar bien este descanso y, entre comillas, preparación para el próximo partido. Excelente, Guzmán. Muchas gracias por atendernos. Desde Japón, entonces, triunfo de esta hazaña de los ceros. Estaremos atentos, obviamente, a lo que sucede el próximo domingo cuando se enfrenten con Georgia. Gracias por recibirnos a través de este contacto telefónico. Y sigan celebrando, si tienen todavía un margen de tiempo para hacerlo. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y a las órdenes. Guzmán Barreiro, del cuerpo técnico de los ceros, que se comunicaba con nosotros vía telefónica. Obviamente están en Japón, en pleno mundial, pero así arrancaba entonces Uruguay con una performance histórica realmente.